Hola, buenos días, te habla abogado de inmigración Héctor Quiroga, te estoy hablando acerca de DACA, qué va a pasar con DACA, qué está pasando, ya de todas formas, las pronunciaciones han estado, desde el fin de semana en adelante, han llegado bastantes preguntas, bastantes inquietudes, sabemos que esto es una, es una calumnia que está haciendo la Casa Blanca en contra de todos, de todos los, la gente joven y más de ochocientos mil personas que están siendo beneficiadas por este programa. ¿Qué va a pasar? Sabemos que todo está completamente en el aire en este momento, el presidente dice, lo vamos a terminar en seis meses, pero después dice, pero lo voy a reconsiderar en seis meses, si el Congreso no actúa, vamos a dárselo al Congreso para que el Congreso lo mire, de todas formas todo está en el aire, sabemos que hay muchas, muchas incertidumbres y muchas personas que no pueden realmente saber qué hacemos, ni para dónde vamos, ni cómo estamos, quiénes pueden someter, quiénes no pueden someter, entonces lo que hemos hecho es escribir un artículo muy, muy detallado, hemos tomado el tiempo nosotros para mirar exactamente qué es lo que está pasando para poder informar a la comunidad, el enlace a este artículo está en la website de nosotros, está aquí, está un detalladamente en español, exactamente qué ha pasado, qué va a pasar, qué ha pasado desde el principio con DACA, para dónde vamos y qué son mis reflexiones de lo que va a pasar y lo que tenemos que hacer como comunidad. De todas formas, acordémonos que no todo está dicho, estamos de todas formas peleando, vamos a ver qué va a pasar en el Congreso, esto no puede quedar así y vamos a seguir punto a punto peleando, entonces muchas gracias, por favor, comparte el video, dale nos gusta en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, por favor, dale nos gusta, compártelo porque es supremamente importante que nos documentemos, que sepamos exactamente en dónde estamos para saber a quiénes se pueden ayudar, a quiénes no, a quiénes es bueno esperar y qué es lo que se debe hacer. Entonces, muchas gracias por tu apoyo, dale nos gusta, estamos en contacto, hasta la próxima.